novena de pentecostés al espíritu santo día 4 donde consejo por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén emprenda la esperanza raudo vuelo siguiendo los caminos de nuestro salvador y libre de nostalgias camino de los cielos alegre el corazón dijeron que te fuiste a las alturas juntándote a los coros del gloria de belén acaban hoy su canto en melodías puras con un solemne amén jamás te irás señor porque eres nuestro serás hijo del hombre sin fin de eternidad los hombres por tu nombre de dios hijos dilectos hermanos te serán asciende victorioso del combate derrama sobre el mundo tu espíritu de amor retorna jubiloso al seno de tu padre tú volverás señor amén hagamos juntos oración te pedimos señor que los dones recibidos en nuestro bautismo se potencien el día de pentecostés con la venida del espíritu santo que esperamos fervientemente especialmente señor te pedimos el don de consejo ese que nos servirá para siempre escuchar tus designios y hacer menos nuestra propia voluntad y disponernos siempre a realizar tu divina voluntad para dar fruto abundante en toda nuestra vida ayúdanos señor dios nuestro con la fuerza del espíritu santo para que mediante tu don de consejo podamos mantenernos fieles a tu voluntad y llevar una conducta digna de tu amor por nuestro señor jesucristo tu hijo todo esto lo pedimos con la oración que él mismo nos enseñó diciendo padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén nos unimos a la oración de los apóstoles rezando a maría santísima diciendo juntos dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén y ahora para finalizar invocamos al espíritu santo ven espíritu santo llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor envía señor tu espíritu y todas las cosas serán creadas y se renovará la faz de la tierra por jesucristo nuestro señor que contigo vive y reina en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos amén espíritu santo fuente de luz ilumina nos que el señor nos bendiga nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna amén que perseveremos todos juntos para recibir los dones del espíritu